Mary, Reed, Amboni y tú, iréis desde aquí hasta el lugar del que habéis venido, y de allí al lugar de la ejecución, donde se os colgará del cuello hasta que no quede la mínima duda de que estáis muertos y bien muertos. ¡Oh, no! Que Dios en su infinita misericordia se apiade de vuestras almas. ¡Estamos en cinta! ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Eso! No podéis colgar a una mujer preñada, ¿verdad? ¡Silencio! ¡Silencio! Si lo que dices es cierto, se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis, lo estaré otra vez. ¡Sacadlas de aquí!